Esto surge de una iniciativa en conjunta entre los canales Pacapaca Encuentro y el Inca. La idea siempre es generar más producciones federales y bueno, unamos esfuerzos y logramos llegar a esta instancia que es de capacitación de 30 proyectos preseleccionados y después quedarán 6 proyectos que van a ser los finalistas y la idea es tener una producción desde su inicio hasta el final y en simultáneo federal. Somos un canal público, educativo y cultural. Además tenemos ciertos valores que son transversales a nuestra producción que tienen que ver con esto, con ser federales, con ser inclusivos, con ser diversos, con ser plurales. En la televisión pública tiene que converger la pluralidad de voces, de paisajes, de rostros que hay en nuestra identidad nacional. O sea, esas diferencias son las que nos enriquecen y las que tenemos que poner nosotros en juego para mostrarnos como somos, para volver a narrarnos, para poder contarnos audiovisualmente. Estamos contentos de que esto esté sucediendo ya que vengan realizadores de todo el país. O sea, es una capacitación para profesionales que ya están trabajando y que creemos en los proyectos que tienen y que creemos en lo que tienen para aportarle a la televisión. Básicamente es un paso de estos días con los profesionales que llevamos trabajando cotidianamente en la televisión infantil. O sea, nosotros somos especialistas y hacemos eso todos los días de trabajo acá en el canal. Así que van a cruzarse con producción, con contenido, con artística, con programación. O sea, es pensar proyectos apuntados a una televisión pública y educativa. Lo que incluso la ley de medio impulsa, que es pensar a los chicos no como consumidores, sino como sujetos de derecho, que sean los protagonistas. Salir de los estereotipos, o sea, la televisión infantil está poblada de estereotipos. Entonces la idea es empezar a pensar una televisión federal donde los chicos sean protagonistas en sus provincias, no todo centralizado con conductores rubios, acá en Buenos Aires haciendo canciones. Es llevar a que los chicos empiecen a producir, a que los fondos sean los cerros Calchaquía, a que haya invierno, haya verano, haya selva, o sea, exista pluralidad de voces, de espacios, de geografía. Esta es una nueva etapa en pensar el fomento a la producción de contenidos para televisión. Estamos llevando adelante el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, desde la gestión de Liliana Mazur y Lucrecia Cardoso, abriendo un poco a la federalización de la producción de contenidos. construimos una relación con Canal Encuentro y Canal Paca Paca para pensar contenidos para esas pantallas en donde los realizadores de cada territorio puedan aportar su mirada, su idiosincrasia e ir ganando terreno en esas lógicas que dialogan en las pantallas. Nosotros entendemos la televisión como un entretenimiento que interpela a la sociedad. En ese sentido es una búsqueda de cómo las distintas idiosincrasias y las distintas lógicas de producción de cada región proponen proyectos que integren, que jerarquicen los valores, que jerarquicen los procesos que nos están pasando como sociedad, que se expresan de manera diferente en cada región, que se asimilan de manera diferente por cada cultura, y que pensamos que eso enriquece a la televisión porque le da diversidad, porque esa manera, a través de la diversidad, recupera la identidad nacional, que es ese plano complejo en el cual a través de un coro de expresiones nos sintetiza.